Hoy los niños de Baja California están esperando un nuevo CRIT. Les anuncio que rebasamos la meta. Este viernes arrancó la ceremonia de inauguración del Centro de Rehabilitación Integral Teletón CRIT. Y será uno de los mejores equipados a nivel nacional. Bueno, pues en estos años hemos atendido más de 2.000 niños ya. Que hemos tenido la fortuna de poderles servir, de atenderlos con calidad y calidez. Y sobre todo nos permite cumplir con la misión para la cual fuimos creados. Que es atender a las niñas y niños de Tijuana y Baja California. Aquí en el centro les ofrecemos muchísimo apoyo también desde el punto de vista emocional. Aprendemos a ver la discapacidad como algo natural. Que eso es algo bien importante. Es una labor muy gratificante. O sea, el ver cómo ingresa un niño que apenas a lo mejor sí puede sentarse. Y de repente ver cómo va dando sus primeros pasos, cómo ya está de pie. De cooperar un poquito con su inclusión. Con su inclusión a la sociedad, con que puedan ir a la escuela, con que puedan estar mejor en sus familias. Y es maravilloso ver cómo llegan en una circunstancia bien distinta a la que eventualmente se egresan cuando salen aquí del centro ya rehabilitados. Bueno, pues a nombre de CRIB Baja California, yo agradezco profundamente a Tijuana Innovadora a este premio del Paseo de la Fama. Porque de verdad nos da la oportunidad de enseñar lo que hacemos. Y lo más importante, cada tijuanense que confía en nosotros, no tenemos más que un profundo agradecimiento de darnos la oportunidad de poder ayudar y servir. Mi nombre es Julio y soy orgullosamente tijuanense. Este es el CRIB y somos orgullosamente tijuanenses.